Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Cierre de tribunas es un disparate. Sudaca Perú. Buen periodismo. Así como los fallidos estados de emergencia distritales fueron un rotundo fracaso en la lucha contra las bandas delictivas que operan impunemente en todo el territorio nacional, lo dispuesto recientemente respecto del cierre de las tribunas populares de la U y Alianza Lima a propósito de serios incidentes callejeros ocurridos entre barras bravas de ambos clubes no va a servir absolutamente para nada. Todos los días muere algún hinche identificado con ambos u otros clubes en enfrentamientos barriales por el predominio de la zona y que se sepa, la no asistencia al estadio no tiene racionalmente ningún sentido de escarmiento preventivo al respecto. El primero táralo de la mano de las dirigencias deportivas está siendo de maoje al respecto. ¿Qué va a hacer cuando la violencia callejera continúe? ¿Impedir para siempre la asistencia del público a los estadios cuando está fehacintemente comprobado que no es en dichos recintos que ocurren esos actos violentistas? ¿Y cuando ello, como es previsible, tampoco haga que desaparezcan los enfrentamientos callejeros? ¿Van a suprimir el campeonato? A ese nivel de absurdo escala el zafarrancho mental de quienes son los llamados a gobernar el país. La policía sabe quiénes son los cabecillas de las barras bravas y si no lo supiera bastaría una labor de inteligencia y de infiltración para averiguarlo rápidamente. Ese es el camino a seguir para lograr que la paz vuelva a ser identificada con el deporte que más multitudes arrastra en el país. La conclusión más terrible luego de analizar la medida tomada es que el gobierno no tiene ni la más peregrina idea de cómo amainar el terrible problema social y político de la inseguridad ciudadana y mantienen el cargo del ministro del Interior a un personaje incompetente para siquiera visorar una luz de salida del oscuro túnel en el que nos encontramos. La delincuencia creciente va a tener un impacto político el 2026. El populismo punitivo, el autoritarismo, los antisistemas disruptivos gozarán de activos electorales gracias a la medianía del actual régimen para atender el que la ciudadanía ya identifica como el principal problema que la obvia por encima de la corrupción o de la crisis económica. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.